Vivo en el recuerdo Como le hago pa' borrar el sentir Y en todo quedo incierto La puerta abierta va cerrando Con el tiempo ahora estás tan lejos Y tus fantasmas no me dejan de bailar Te siento cerca de mí Aunque no estés más aquí Si no te tengo Quiero guardar tu lugar Se me hace eterno Sé que no lo vas a llenar Dime que piensas en mí también Porque estoy necesitándote Como cuando en la arena camino y me quema Pero tú eres el mar que me enfría los pies Sigues estando lejos Sigues estando lejos Y tus fantasmas no me dejan de bailar Te siento cerca de mí Te siento cerca de mí Aunque no estés más aquí Si no te tengo Y ya no me dejan de bailar Y ya no duermes Y ya no duermes Y ya no duermes Pienso en ti Ya no puedo ni dormir Y me duele Y me duele Pienso en ti Pienso en ti Y yo no puedo ni dormir Y me duele, me duele Y como me duele, me duele Si no te tengo Ya me acuerdo tu lugar Tu lugar, tu lugar Se me hace eterno Sé que no lo vas a llenar No deja de robarme los momentos Que podría tener con alguien más Porque sigo atrapado en los recuerdos Y ya no hay paz, y ya no hay paz